La contratación directa le permite a los mandatarios locales conocer empresas, empresarios, productos y servicios que le permiten solucionar contingencias derivadas del COVID-19. ¿Cómo ayuda esto a construir ciudades bioseguras? Se lo preguntamos a gonzalo lópez que nos dirá cómo gonzalo porque la modalidad de contratación directa es efectiva para las ciudades bioseguras la urgencia manifiesta decretada habilita aplicar uno de los literales de la contratación directa y esto le permite al señor alcalde o señor gobernador o comprador público en general conocer empresas, empresarios, productos, bienes y servicios que le permitan solucionar las contingencias derivadas del COVID-19. Empresas que sólo le venden al sector privado ya tienen que estar en la tarea de venderle al sector público. La urgencia manifiesta decretada le permitirá a las entidades del estado elegir opciones provenientes del sector privado que le resuelvan semejante problema. Y para eso la entidad contratante tiene la posibilidad de contratar sin un proceso de contratación convencional. Esto no da espera. Hay que actuar urgentemente y de manera responsable para elegir en la capacidad, en la idoneidad, generar credibilidad en la compra pública y para eso es la urgencia manifiesta, para resolver. Gonzalo, usted nos habla de los beneficios socioeconómicos BSE como un factor de alto impacto que tienen las adecuadas aplicaciones de las inversiones que hacen las entidades territoriales. ¿Cómo se ven reflejados esos beneficios socioeconómicos? Sí, Dianet, así es. El objetivo es tener ciudades o municipios bioseguros, un país bioseguro, una imagen bien lograda de la ciudad biosegura. El beneficio socioeconómico se materializa así. Si no invierto bien el recurso público, en este caso desinfectar espacios, ¿cuánto le va a costar a ese municipio y al país tratar los contagiados y los enfermos? ¿Cuánto va a costar restringir la movilidad social y empresarial? ¿Cuánto cuesta alargar el confinamiento? Y si vamos a la aritmética simple, ¿cuánto vale un día de un ciudadano en una unidad de cuidados intensivos, con todo lo que esto implica? Por esto, invertir en prevenir es un fundamental para ahorrar de manera productiva por parte del Estado. Gonzalo, ¿por qué esa movilidad de contratación directa es efectiva para lograr ciudades y municipios bioseguros? Desinfectar 10 metros cuadrados puede valer 10 mil pesos. Esta cifra, comparada con el valor de un solo día en una unidad de cuidados intensivos, ¿cuánta diferencia hace? Eso es lo que técnicamente en la economía pública se llama beneficio socioeconómico y por eso la tasa interna de retorno económico-social es demasiado alta.